Gran preocupación hay entre las autoridades municipales por el aumento de motocicletas que en su mayoría no se encuentran matriculadas en el municipio, generando malestar, ya que se presentan demasiados accidentes de tránsito, donde en su gran mayoría las motocicletas se encuentran matriculadas en otros municipios. Este es un tema que a nosotros nos preocupa en el sentido de la accidentalidad, tenemos entendido que están matriculando en la ciudad de Charalá, eso está bien, eso se llama libre competencia, pero le dejan la platica al municipio de Charalá, que no tiene nada que ver, y los accidentes nos los están dejando a nosotros. Entonces las motos circulan en el socorro, pero la platica se la dejan a Charalá. Entonces el tema es que allá son más baratos los impuestos, sí, de pronto puede ser que sean más baratos, pero la matrícula puede ser más barata, pero los impuestos sí todos los años van a tener que ir a Charalá a cancelar los impuestos hasta allá. Entonces eso de pronto es lo que no se le dice a la gente, de que los impuestos quedan de por vida, a no ser que radiquen la matrícula aquí en el socorro. Entonces el llamado es, le dejan la platica al municipio de Charalá y los accidentes de tránsito y la movilidad y el parque de las motos. expresó que se realizará un estudio para mirar el tema de pico y placa en el municipio y así evitar tantos accidentes de tránsito. Sí, entonces vamos a hacer el estudio, vamos a revisar ese tema, a ver si, pero eso tiene que obedecer a un estudio técnico serio para mirar el tema del pico y placa. Desde luego hay que consultarlo con el señor alcalde porque él es la autoridad del municipio en esa materia y lo vamos a revisar, pero vamos a mirar qué medidas se pueden hacer. Alguien me decía, bueno, bájale a los impuestos, es que el tema no es bajarle a los impuestos, yo puedo bajarle a los impuestos, pero el tema también es de accidentalidad. Entonces aquí hemos visto, ustedes han sido testigos de muchachos de 17 años sin licencia de conducción y con motos recién compraditas, pero sin licencia de conducción. Entonces nos están generando un problema bastante delicado. Entonces es un llamado que se le informe bien a la persona, que se puede matricular en cualquier parte del país, pero la accidentalidad y la movilidad nos la están pasando aquí para el socorro.